Ya, el tema que vamos a ver hoy día es reducción de una carga simple distribuida. ¿Ya? Entonces, esta parte es facilito, lo único que tenemos que hacer es integrar la función. Pero nos meteremos un poquito en la teoría, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos, como ya han visto con el ingeniero Lunes, tenemos varias... Se puede presentar una carga distribuida, ¿no? En cualquier situación que tengamos nosotros. ¿Qué es una carga distribuida? Es una acumulación de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hallar una fuerza resultante de toda esta carga distribuida, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hallar esa fuerza resultante? Acá tenemos, especificado, me dice que la fuerza resultante va a ser igual a la suma de todas estas fuercitas. ¿Ve? ¿Cómo es una carga distribuida? Voy a tener varias fuercitas. Entonces, para hallar la fuerza resultante, tengo que sumar todas esas fuerzas. Pero sumar todo eso es medio complicado, ¿no? Entonces, nos vamos a ayudar en la parte matemática, en esta parte, que me dice que para hallar la fuerza resultante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar la función de mi fuerza resultante, ¿ya? Y nosotros sabemos por calculito 1, ¿qué representa la integral? El área bajo la curva de la función, ¿no? Entonces, para hallar la fuerza resultante de mi carga distribuida es la integral de mi función, que es b doble x por diferencial de x, ¿no? En este caso vamos a trabajar todo en el plano, entonces, b doble x diferencial de x. ¿Cuál va a ser mi función? Esta va a ser mi función, ¿no? Entonces, tengo que integrar esta función, los límites, ya los vamos a ver posteriormente en los ejercicios. Entonces, integrando esa función, ya voy a tener directamente la fuerza resultante, ¿ya? Listo, eso nomás es para la fuerza resultante. ¿Y cómo ubicamos la fuerza resultante? Esto ya lo hemos visto también cuando hemos hecho centro de gravedad. ¿Qué es? Es como si estuviéramos siguiendo el centro de gravedad de toda esta viga, ¿ya? El centro de gravedad de toda esta viga, ¿dónde está aplicada esta fuerza? ¿No ve? Y cómo esta ecuacióncita nos recuerda a centros de gravedad, ¿no ve? Que me dice que la integral, en este caso, x, este que x le llamamos el centro de gravedad? x gravatito, ¿no ve? x gravato por diferencial de área era esto, ¿no? En centros de gravedad. Pero ese diferencial de área ya lo estamos cambiando, ¿por qué? Por la función de nuestra carga distribuida, diferencial de x. ¿Y eso sobre qué? Lo multiplicábamos por la integral de un diferencial de área. Entonces, de doble x por diferencial de x. Es así como ubicamos dónde está actuando esta fuerza resultante. Ya solo son esas dos formulitas, eso ya cuando tengamos funciones más complejas, pero vamos a hacer también ejercicios con áreas ya conocidas, entonces va a ser mucho más fácil esa parte. Comenzaremos con esto. ¿Qué me dice? Bien, determina la fuerza resultante y especifique el punto medido desde A, donde dicha fuerza actúa sobre la viga. ¿Ya? En este caso, fíjense, no tenemos funciones. Bueno, sí tenemos funciones, ¿no? Pero en este caso, como tenemos acá, ¿cuántas cargas distribuidas? Tenemos una, dos y tres, ¿no ve? Una, dos y tres. Tres cargas distribuidas tenemos. Pero fíjense, aquí era igual la fuerza resultante, era la integral de una función, ¿no ve? Fuerzas distribuidas en áreas conocidas. Ya no tenemos que integrar, sino directamente nos vamos a ayudar de la geometría de nuestro problemita. ¿Ya? Entonces, como les decía, acá tengo tres cargas distribuidas, ¿no ve? ¿Cuántas fuerzas resultantes voy a tener? Voy a tener tres. Una para esta carga distribuida, le llamaré F1. Otra para esta, que va a ser F2. Para esta, que va a ser F3. F1, ¿no? Listo, ¿cómo hay F1? ¿Qué me decía la teoría? ¿Cómo ya va con la integral de la función? Eso que representaba el área bajo la curva, ¿no ve? En este caso, ¿cuál es mi curva? Es una constante, es una recta, ¿no ve? Está, entonces el área va a ser estirita. ¿Eso qué es? Es un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura, ¿no ve? En este caso, para mi fuerza 1, voy a tener la base, que es 1,5 por mi altura. En este caso, ¿cuánto va a ser mi altura? Va a ser la intensidad de la carga. En este caso, 3 kilonewton sobre metro. Esta vez lo voy a hacer con unidades. Pero luego lo voy a omitir las unidades, ¿ya? Esto para, como es nuestro primer ejemplo, vamos a ver cómo es esto. Entonces, aquí fíjense, la base por la altura, metro con metro se va. ¿Qué unidades me queda? Unidades de fuerza, ¿no ve? Entonces, estamos en lo correcto. ¿Listo? ¿Cuánto será esto? 1.5 por 3. 4,500. Ya. F1 va a ser igual a 4,500. Sí. 500, ya. Ahora acá, en la teoría que hemos visto, teníamos que especificar dónde estaba actuando la fuerza resultante de esas tres fuercitas, ¿no ve? Entonces, para eso, nos vamos a ayudar, como hemos hecho en simplificación de cargas, ¿no ve? Simplificación de fuerzas y momento a par. ¿Qué teníamos que hacer para hallar? Teníamos que encontrar un momento resultante. Y de acuerdo a eso, ya llevamos dónde estaba ubicado la fuerza resultante, ¿no ve? Entonces, en este tipo de ejercicios es lo mismo. Ya. Entonces, esta vez lo vamos a hacer vectorial. Si lo hacemos vectorial, mi fuerza 1, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Qué dirección tiene? Menos j. Exacto, menos j. Entonces, esto va a tener menos j, ¿no ve? Listo. Para mi fuerza 2, lo mismo. Ya lo haremos directo. ¿Qué va a ser? Nuevamente es un rectángulo. Va a ser la base por la altura. La altura es 9. ¿Listo? ¿Cuánto es mi fuerza 2? Nuevamente va a ser negativo por la dirección. En j va a ser... ¿9 por 3? 27. 27,00 en j, ¿no? Todo esto está en kilonewtons, por este caso. Listo, lo mismo para la fuerza 3. La fuerza 3 va a ser la base, 1,5, por la altura que es 6. En este caso, ¿cuánto es mi fuerza 3? 9,00. Fuerza 3 va a ser igual a menos 9,000 en j, y esto también está en kilonewtons. ¿No ve? Listo, ya tengo mis tres fuercitas. Pero tengo que hallar una fuerza resultante. Para hallar la fuerza resultante, ¿qué hacemos? Sumar todas estas fuerzas, ¿no ve? Listo. Entonces, súmenmelo todas estas fuercitas y cálculenmelo cuánto va a ser mi fuerza resultante. Acá le voy a poner fuerza resultante. Entonces, ¿va a ser igual a qué? Negativo. Se conserva el signo. ¿Cuánto es? 40,50. 40,50 en j. Todo esto está en kilonewtons. ¿No ve? Listo. Ya tengo mi fuerza resultante. De mis tres cargas distribuidas. ¿No ve? Ahora, si yo le quiero sacar el módulo, ¿cuánto va a ser el módulo? ¿Lo mismo? 40,50 directo, ¿no ve? Y esto está en kilonewtons. ¿Listo? Eso más. Ahora tengo que especificar dónde está actuando esta fuercita. ¿Qué tenía que hacer en reducción de fuerzas? Tiene que ir un momento, ¿no ve? Un momento resultante. En este caso, ahí era el momento resultante. Medido desde el punto A, me dice, ¿no ve? Desde el punto A. Entonces, me trazaré mis vectores posición. Para la fuerza 1 va a ser esta. ¿Con otro color? No, no se ve. Desde el punto A hasta mi fuerza 1, tengo mi vector posición 1. De la misma forma, para el vector posición 2 y para el vector posición 3. No se nota mucho, ¿no? Pero se deben dar cuenta. Entonces, ¿cuánto es mi vector posición para el 1, para la fuerza 1? Medido desde el punto A. Entonces, en el punto A yo me voy a generar mi sistema de referencia, ¿no? X, Y. ¿Cuánto es? 3,750. 3. Ya. Aquí vamos a introducir otro conceptito, ¿ya? Esta fuerza, solo vamos a considerar la primera carga distribuida. ¿Ya? O sea, solo vamos a considerar este. Esta fuerza, ¿dónde actúa siempre hemos dicho? Esta fuerza actúa siempre en su centro de gravedad. ¿Ya? En su centro de gravedad. O el Inge le llama centro de masas o algo así. ¿Qué significa lo mismo? Centro de gravedad, centro de masa, centro de... Primero, en el momento de inercia creo que le llaman. Algo así. Ya. Pero la fuerza siempre actúa en su centro de gravedad, ¿no ve? Entonces, como tenemos un rectangulito, ¿dónde estará su centro de gravedad de esto? Tiene una base de 1,5. ¿Dónde estará actuando esto? A la mitad de este 1,5, ¿no ve? A la mitad de este 1,5. Entonces, con eso más, ¿cuánto va a ser mi vector posición 1? 3 más 1,5 medios, ¿no ve? ¿Cuánto es eso? 3 por... 3 más 1,5... 3 más 1,5 medios, ¿no ve? ¿Cuánto es eso? Lo que le acompaña, de hecho, 3,750. Sí. Ya. 3,750 en I, ¿no? Listo. Para R2, ¿cuánto es? Aplicando el mismo concepto. 1,500. Perfecto. 1,500 en I. Para R3, ¿cuánto es? 0,750. Ah, menos. Menos. Perfecto. Es menos porque, según nuestro nivel de referencia o nuestro sistema de referencia, fíjate la dirección de mi vectorcito. Está yendo al contrario, ¿no ve? De lo que es positivo, entonces es negativo. ¿Cuánto va a ser? 1,5 medios es 0,75. 750, ¿no? Sí, sí. Listo, en I. Listo, tengo vectores, tengo fuerzas, tengo vectores de posición. ¿Qué tengo que hacer? Momentos, ¿no? Momento 1 va a ser igual a R1 vectorialmente F1. Listo. Directamente ustedes muchachos, ya están capitos en esto. Entonces, mi momento 1. Nada más, les hago el recuerdo en ese examen. Muchos creo que han fallado en esto. Primero le metían la fuerza y luego la, el vector posición, ¿no ve? Pero primero siempre es el vector posición. Entonces, armaremos 3,75, 0, 0. Mi fuerza está en J, va a ser esto entonces, 0. Y menos 4,500, 0, ¿no? Así es la forma correcta de armar. Primero el vector posición, luego, y debajo, mi fuerza. No se confundan, ¿ya? ¿Cuántas? Menos 16,88 en K. 16,88 en K. Perfecto. C2, ¿cuántas? C2 va a ser igual a vector posición 2, vectorialmente mi fuerza 2. ¿Cuántas? 40,50 en K. Menos. Menos 40,50. En K. Listo. Para el momento 3, lo mismo. Vector posición 3, vectorialmente mi fuerza 3. ¿Cuánto es el? Momento 3. 6,750 en K, ¿no? Sí. Listo. Ya tengo mis momentos. ¿Me ve? Momento 1, momento 2 y momento 3. Perfecto. Tengo que hallar el momento resultante. ¿Cómo hay el momento resultante? Sumando mis 3 momentos. Entonces, súmenmelo mis 3 momentitos y dítenme el momento resultante. Menos 50,63. Menos 50,63. Menos 50,63. Ya. Menos 50,63, ¿no? Ya, listo. Tengo mi momento resultante. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Menos 50,63. ¿Está bien, no? Menos 50,63. Está bien. Ya, listo. Auxi. Dime, dime. Dime, dime. Te escucho. Te escucho. ¿Algo está mal? ¿Algo está bien? ¿Qué está mal? ¿Todo está bien? ¿Me confundí en algo? Está bien, Auxi. Ya. Ustedes me están dictando, así que si nos equivocamos, no es su culpa, ya. Así que, continuamos. Listo. Ya tengo el momento resultante. Ahora tengo que especificar dónde está ubicado mi fuerza resultante, ¿no ve? Nuevamente me copiaré esto. Mi grafiquito. Acá, ¿no ve? Listo. De todas mis fuercitas, he hallado una fuerza resultante, ¿no ve? Más o menos yo me daré que está por acá. Esto estoy asumiendo, ¿no ve? Estoy asumiendo que mi fuerza resultante está acá. Entonces tengo que hallar la distancia desde el punto A, me dice, hasta mi fuerza resultante. ¿Qué distancia tendrá? X que no conozco, ¿no ve? ¿Cómo halló esa distancia? Tengo el momento resultante. Entonces el momento resultante, ¿cómo se definía? Es igual a un vector posición R, resultante le llamaré, vectorialmente mi fuerza resultante, ¿no ve? De acá, ¿qué tengo? Tengo un momento resultante, tengo fuerza resultante. Entonces mi única incógnita va a estar en este vectorcito, ¿no ve? En mi vector posición. Entonces mi vector posición R es resultante que sería igual. Va a ser este, ¿no? Desde el punto A hasta mi fuerza resultante. ¿Cuánto es eso? Cero, cero, cero. X en Y no más, ¿no ve? Ese sería mi vector posición para mi fuerza resultante. Entonces reemplazaré acá. Voy a tener menos 50,63 en K. Va a ser igual a qué? Armaré mi producto vectorial. X, cero, cero. Y mi fuerza resultante, ¿cuánto era? Menos 40,50 en J, ¿no? Menos 40,50 y acá cero. Listo. ¿Cuántito será este vector? Este proyecto vectorial, perdón. Menos 40,50 X en K. X en K. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hacíamos siempre? Igualamos. Componentes, ¿no ve? Listo. ¿Qué componentes tengo que igualar? La K, ¿no ve? Ese es el único componente que tengo. Igualamos K con K. Entonces, ¿qué tengo? Menos 50,63 es igual a qué? A menos 40,50 X. Y aquí despejo X. ¿Cuánto es X? Negativo. 1,250. 1,250. 250. ¿Qué cosas? ¿En qué estamos trabajando? Metros, ¿no? Metros. Listo, ya tengo. Ya tengo la posición o la distancia de medido desde el punto A hasta mi fuerza resultante. Entonces, ¿esta X cuánto había valido? Había valido 1,250, ¿no? 250 metros. ¿Listo? Respuesta final. Respuesta. ¿Qué tengo como respuesta? Tengo que identificar mi fuerza resultante. En este caso lo pueden hacer como módulo o como vector ya, depende de ustedes, tampoco hay mucho lío. Entonces, fuerza resultante, menos 40,50. 0,5 nomás, ¿no? En K. Y esto está en kilonewtons. Ahora, si le quiero sacar módulo, ya ustedes saben. En J, Jackson. Ah, en J, ¿no? Perdón. Perdón, perdón. En J. Ahora, si le quiero sacar módulo, 40,5 kilonewtons, ¿no? Listo. Esa sería mi primera respuesta. Y tengo que especificar X. Esta X, generalmente el ángel lo pone con rayita. Esa es la notación. ¿X cuántas? 1,25 metros. Listo. Y respuesta final. ¿Alguna pregunta o duda de esto, muchachos? ¿Así o no? Listo. Está teniendo la foto, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo está el partido? Así. Ya, ¿preguntas o dudas de esto? Preguntas o dudas de esto. Nada, vamos a hacer otro. Siguiente, Auxi. Número 2. Acá. Lo mismo. Determino la fuerza resultante y el punto de donde está aplicado medido desde el punto A. Lo mismo, ¿no? Ahora, fíjate acá. Tengo una carga distribuida y una carga puntual, nomás, ¿no? Entonces, tengo que hallar la fuerza resultante. Ahora, fíjate esto. ¿Cómo lo puedo dividir? Ya siempre hay que buscarse la forma más fácil de cómo resolver los problemas. En este caso, ¿y qué voy a hacer? Mira, fíjate, voy a dividir en dos figuras. Voy a tener un rectángulo y un triangulito, ¿no ve? Lo más fácil es eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tengamos figuras así compuestas? Dividir en dos figuras, ¿no ve? Un triangulito y un rectángulito. ¿Listo? Tengo dos cargas distribuidas. Para el primero. F1 que sea del triangulito o del rectángulo. Del rectángulo, ¿no ve? ¿Ya? Más fácil. ¿Cuántas? 6 por 150. F1, en forma vectorial, va a ser menos por la dirección en J. 6, la base por la altura, ¿qué va a ser? 150. ¿Estamos de acuerdo? En este caso estamos trabajando en el sistema inglés. Así que, tomar nota de eso. ¿Listo? ¿Cuál es mi fuerza? 1. 1. Menos 900,0. Menos 900,0 en J. Esto está en libras, ¿no? Libras. ¿Listo? El segundo va a ser del triángulo. Triángulo. F2 va a ser igual a qué? Ahora, en un triángulo. Un medio. Lo haremos en forma de vector directo. Menos, por la dirección en menos J, va a ser un medio de la base. ¿Cuánto es la base? 6, ¿no? 6. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? 50. 50. No hay cuidado, están diciendo 200. Ya, 200. No hay que ver, ¿no ve? 200 es medido desde acá, hasta acá. 200. Entonces, la altura solo del triángulo es 200 menos 150. Entonces, eso es 50. En J, ¿no? Listo. ¿Cuánto es mi fuerza 2? 150. 950, ¿no? 950, ¿no? 0 en J. Menos 150. Ah, perdón. Menos 150. Como 0 en J, ¿no? Esto está en libros. Listo. Fuerza 3. Va a ser la carguita puntual. ¿Cuánto es eso? Ya directamente facilito, ¿no? Menos 500 en J. Esto está en libros. Listo, tengo mis fuerzas. Ahí haré. ¿Qué cosa tengo que ayer? ¿Vector de posición, no? Medidos desde el punto A. ¿Cuánto será mi vector posición 1? Crece en I. Aquí me marcaré mis fuerzas. Para el triangulito, más o menos va a estar por acá. Esta era la F1, hemos dicho. ¿Qué está haciendo? Ya. Entonces la F1, y para la F2, restito, ¿ya? Más o menos, más o menos, más o menos por acá. Ya, F2. Listo. Para la F1 era 3 en I, ¿no? 3,000 en I. Era 2. Ya. Acá, fíjense, estamos introduciendo un triangulito. ¿Dónde está su centro de gravedad de un triángulo? ¿Dónde está? Creo que es 4, Auxi, por los 2 tercios de la base o algo así. A un 8 tercios. No, sería 2 tercios de la altura, si es desde el punto A o Auxi. Punto A sería 2 tercios. Fíjense, acá se los voy a hacer un costadito. Desde A. Perfecto, ya, un compañero ya. Va a ser entre tres. Ya, lo haremos así, ya, hay dos formas de medir esto. Acá tenemos nuestra forcita, entonces el centro de gravedad va a ser, desde el ángulo va a ser 2 tercios, y desde el ángulo recto va a ser 1 tercio, de la base lo haremos, ya, de la base, de la base. Entonces hay esas dos. Va a ser a 2 tercios medido desde el ángulo, o a 1 tercio medido desde el ángulo recto. ¿Ya? ¿Listo? Con el cito, ¿cuánto será mi R2? 4,000. Listo, va a ser 2 tercios de la base, ¿no ve? 2 por 6, 12, dividido entre 3, 4. Listo, 4,000. Vení. R3. 9,00. 9,00. En y, ¿no? Listo, entonces está en pies. Pies, pies, pies. ¿Qué hay ahora? Momentos, ¿no? Momento 1, momento 2, momento 3. Ya, directamente muchachos. Menos 2,700 en K, el 1. 2,700 en K. Este está en libra pie, ¿no ve? Libra pie. ¿El 2? Menos 600,0. Perdón, perdón. Menos 600,0 en K. No te escucho, lo siento. Menos 600,0 en K. Ahí, ahí, ahí. Perdón, cero. Listo, libras, pie. ¿El tercero? ¿El 3? Menos 4,500 en K. ¿Cuál es el gol, Bolívar? Lo le han metido. Es menos 4,500 en K. R2. ¿Está bien, no? Menos 4,500. Sí, sí, está bien. Ya, listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Momento resultante. ¿Cuánto es el momento resultante? Menos 4,500 en K. Nunca. Libras. Bien. Listo. Para hallar la de la distancia, ¿qué tengo que hacer? Sí, creo que es menos 7,800. Sí, menos 7,800. 7,800. Menos 7,800. 7,800. ¿Ahora sí está bien? Sí, está bien. Ya. ¿Qué hago ahora? Tengo que hallar un vector posición de la fuerza resultante, ¿no? Ya. Nuevamente, el grafiquito va a estar una distancia X en Y. Listo. ¿Qué hago? Tengo resultantes. ¿Qué puedo hacer? Producto vectorial, ¿no? Directo. Entonces, voy a hacer eso. Momento resultante es igual a qué? Vector posición resultante, vectorialmente mi fuerza resultante. Entonces, tengo esto que es menos 7,800 en K. Es igual a qué? X, 0, 0. Y mi fuerza resultante es... No tengo, ¿no? ¿Cuánto es mi fuerza resultante? ¿250? ¿Cuánto es la suma de eso? 250. 1,550. Ah, no. Cierto, cierto. Ah, sí. 1,550. 1,550, ¿no? 1,550 en J, ¿no? Menos... Menos 1,550 en J. Menos 1,550 en J. Ya, listo. Tengo el resultado. Lo reemplazo acá, ¿no? Menos 1,550, 0. ¿Cuántas? 5,032. 5,032. No, 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 sí, 32. No, nunca. Y también un poco menos. ¿Cuánto es? 5,032. Tiene que salir en K. Ah, perdón. No, no, no. La respuesta, no me confundí. Perdón, la respuesta final. Ah, ya. ¿Cuánto es mi momento vectorial? 1,550 en X, positivo. 1,550 en K, positivo. ¿1,550 en K, positivo? Negativo. Negativo, por ejemplo. Ahí va. Y hago igual a componentes, ¿no? Igualamos. Compos. Entonces, listo. ¿Qué tengo? Menos 7,800. Es igual a... Menos 1,550. X. X despejó X. ¿Cuántas? 5,032. 5,032. Esto está en pies, ¿no? Pies. Listo. Respuesta. Listo. Respuesta final. ¿Qué tengo que hacer? Tres cifras, ¿no? Respuesta. Tengo mi esfuerzo resultante. ¿Quiere igual? Ah, menos 1,550. Menos 1,550 en J. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Con tres cifras? 1,5 por 10,03. 1,55, ¿no? Por 10,03. 1,55 kilolibras, que es kilopondio. Kiloip. Así se pone ya. Esto está en J, ¿no? En J. Ya, si le quieres sacar el módulo. Bueno, este es módulo. 1,55. 5 kilofondios, ¿no? Listo. X, ¿cuántas? 5,03. 0,3 pies, ¿no? Listo. Respuesta final. Listo. Preguntas, dudas. Todo se ha entendido, óxido. ¿Perdón, perdón? Todo se ha entendido, óxido. Óxido, tengo una duda. En el vector posición del R2, 4, ¿de cómo ha sacado eso? No lo he entendido muy bien, óxido. Ya. Del triángulo que estaba explicando. Sí, sí, sí. Fíjate. Lo voy a volver a hacer esto, ¿ya? Del triangulito, más o menos, va a estar por acá su fuerza resultante, ¿ya? Lo voy a alargar. Entonces, yo necesito este vector posición R2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco ese vector de posición R2? Fíjate, eso lo vamos a hacer del triangulito, ¿no? ¿Ve? Acá ya lo hemos explicado. Sabemos que la fuerza siempre actúa en su centro de gravedad. Centro de gravedad. Ahora, ¿dónde está ubicado su centro de gravedad? De un triángulo. En X está ubicado a un tercio de la base. En este caso, esta sería la base, ¿no? De la base. Un tercio de la base medido desde el ángulo recto. ¿Ya? O también puede ser a dos tercios medido desde su angulito este. ¿Ya? Hasta mi fuerza. Entonces, lo que hemos usado es este. Dos tercios de mi base. ¿Ya? Entonces, va a ser dos tercios de mi base. Entonces, ¿cuánto es dos tercios? Va a ser. Acá te lo haré. ¿Ya? Dos tercios de mi base. ¿Cuánto es mi base? ¿Cuánto es la base del triángulo? Seis, ¿no ve? Fíjate, esta es mi. La base de mi triangulito, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es seis por dos? Doce. Doce entre tres. Cuatro. ¿Entendido? Sí, está bien, Oxi. Gracias. Oxi, perdón. Tengo otra duda. Es sobre el mismo triángulo. ¿No tiene una componente en Y para su centro de masa? ¿No es más consagrado? No, no, no. En este caso, solo vamos a contemplar el centro de masa medido desde la... En este caso sería la coordenada X al centro de masa. Porque estamos de acuerdo con el centro de masa de un triángulo. Está más o menos por acá, ¿no ve? Pero la coordenada en X es esta, ¿no ve? Que es dos tercios de la base. Solo la coordenada en X. ¿Ya? Para este tipo de ejercicio solo vamos a utilizar la coordenada en X. Ah, pero si tienen un problema que creo que estaba en su práctica, algo así, digamos... ¿Cuál tendrían que usar? ¿En X o en Y? ¿En ambos? ¿O solo en Y? Solo en Y. Solo fíjate la viga. Solo te interesa la viga. Esta va a ser mi viga, ¿no ve? Entonces está en Y. Entonces yo voy a utilizar solo la componente en Y. Aquí igual va a estar a dos tercios, ¿no? Dos tercios de su altura en este caso. Dos tercios de su altura y más o menos la fuerza va a estar acá. Solo te interesa en un eje. Si está horizontal en el eje X. Y si está vertical en el eje Y. De tu viga, ¿no ve? Estamos hablando de la viga. ¿Tiene? Sí, ahora sí. Más claro, gracias. Ya. ¿Otra pregunta o duda? ¿Ox y la viga puede tener ángulo? Sí, puede tener ángulo. ¿Y en ese caso X y Y? Algo así, ¿no? Mis coordenadas, ¿cómo son? Así. Ya. Ahora esto, ¿dónde va? Tengo que hallar una fuerza resultante. Acá, ¿no? Como esto es un rectángulo, va a estar. Digamos que esto mide L. Va a estar a L medios, ¿no? L medios. Ahora, ¿cómo determino dónde va a estar actón? ¿Los compongo nomás? Pues seguramente que te va en un ángulo alfa. ¿Los compones? Está bien, Axie, gracias. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Ponemos otro. Quería hacer más de estos, complicaditos, pero no sé si quieren hacer. Pasamos directo a los integrales. Por ejemplo, este, mira. ¿Qué me dice? La viga está sometida a una carga distribuida que se muestra, determina la longitud B de la carga uniforme y su posición A sobre la viga. De manera que la fuerza y el momento de par resultantes que actúan sobre la viga sea igual a cero. Ya, esto es lo mismo. Lo único que aquí, ¿qué cambia? Acá va a ser fácil, ¿no? Va a estar actuando acá, acá va a tener otra fuerza resultante. Pero acá, ¿qué cambia? El sentido de esto. Nada más, por eso lo he metido en este, para cero hoy. Pero lo único que cambia, ¿qué cosa es? El sentido de esta fuerza, ¿no? Nada más. Van a ver que todo es lo mismo. Aquí, ¿cuál es mi condición? Que mi fuerza resultante, o que mi momento resultante, es igual a cero, ¿no? ¿Quieren hacerlo? ¿O pasamos a integrales? Sí, ok. Integrales. Tengo 12. Ya. Facilito, ¿no? Este es un rectángulo, un triangulito, lo mismo que hemos hecho. Ya, pasaremos a esto. Este igual es más complicado. ¿En cuánto se divide esto? Acá tengo un triángulo. Acá tengo otro. Entonces aquí tengo 1, 2, 3. Acá si esto lo divido voy a tener 4. Y 5, ¿no? En este caso voy a tener 5 fuerzas de cada carga distribuida y tengo que hallar la fuerza resultante. Nuevamente acá, solo es el sentido. Estos van a estar en este sentido, hacia abajo. Hacia abajo. Y estos van a estar hacia arriba, ¿no? Lo mismo. Solo que es un poquito más complicado. Pasemos a integrales. ¿Qué me dice? Para la viga y las cargas mostradas en la figura, determina la magnitud y la localización de la resultante de la carga distribuida. En este caso, cuando ya tenemos funciones de las curvas, porque fíjense esto, ¿qué función es? ¿Qué tipo de función es? Una parábola, me dice, ¿no? Y además, no me están dando la función. En otros ejercicios sí les da la función de doble X. Ya, sí les dan. Pero en este caso, mira, solo me dice que es una parábola y me dan puntitos. ¿Qué tienen que ser? Tienen que llegar a la ecuación de la parábola. La ecuación general de una parábola, ¿cuál es? ¿X igual a Y al cuadrado? ¿En este caso? No. Lo general es esto, mira. Como en calculito uno, la ecuación general de una recta, ¿cuántas? Y es igual a AX más B, ¿no? La ecuación general de una recta. Bueno, vamos a hacer lo mismo para una parábola en este caso. En este caso, la carga la denominamos con B doble X. Y la ecuación general de una parábola es esta. AX al cuadrado más BX más C. Ecuación general. General de una parábola. Ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar estas constantes. A, B y C. ¿Cómo hay eso? Con los puntitos que me da mi gráfico, ¿no? Entonces, yo me voy a poner mi sistema de referencia más o menos así. X, Y. Cuando X vale cero, ¿cuánto vale Y? O en este caso estamos utilizando B doble X, ¿no? Entonces, esto es B doble X. Lo cambiaremos nomás, para que no existan confusiones. ¿Cuánto B doble X es igual a... No, X, ¿no? Cuando X es igual a cero, ¿cuánto es B doble X? ¿Eh? Doscientos, ¿no? Fíjate tu... Tu grafiquito. Cuando X es igual a cero, ¿cuánto es Y, por así decirlo? Este B doble X es como si fuera Y, ¿ya? Cuando X es cero, ¿cuánto vale Y? Doscientos. Ya. Cuando X vale cuatro, ¿cuánto vale Y? O B doble X. Ochocientos. 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 Ya. Para el primero, lo reemplazaré en mi ecuación general. Estos puntitos, lo voy a reemplazar acá. Entonces, cuando X vale cero, ¿cuánto vale B doble? Doscientos. Entonces, lo reemplazo. Doscientos es igual a que A, X, pero en este caso X es cero, más B por X, pero es cero, más C. De aquí, mira, ya he encontrado una constante. C, ¿cuánto vale B doble X? Doscientos. ¿No? Listo. Hago lo mismo para el siguiente punto, o para el siguiente par de puntos. O para el siguiente punto, ¿no? Listo. Cuando B doble X vale ochocientos, A multiplicado por X al cuadrado, en este caso X es cuatro, más B por X, pero X es cuatro, más C, pero C, ¿habíamos hallado qué es? Doscientos. Acá, fíjate, tengo dos, dos variables, no puedo despejar directo, ¿no? Entonces, un poquito lo simplificaré esto, este doscientos lo pasé al otro lado, me va a quedar dieciséis A más cuatro B más cuatro B es igual a qué? A seiscientos, ¿no? Listo. Tengo una primera ecuación. Ahora, ¿cómo hay otra ecuación para poder hallar esas constantes A y B? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué hago? Necesito estas constantes A y B. Ya, miren, acá, miren, un datito importante que me está dando es el vértice, el vértice donde está ubicado a cuatro metros, ¿no? Entonces, como es una parábola, nosotros sabemos que las parábolas son simétricas, ¿no? Entonces, si yo lo largo estito, algo así, hasta llegar a esta misma altura de doscientos, voy a tener otro puntito, ¿no?, que me va a servir. Acá. ¿Cuánto será ese punto? Si mi parábola es simétrica. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ocho en X. Esto igual vale cuatro, ¿no? En X, o sea, la distancia en X. Entonces, mira, como mi parábola es simétrica, me voy a ayudar de eso, porque el vértice está ubicado en este puntito. Entonces, cuando X, ¿cuánto vale? Cuando X vale ocho, ¿no? Porque cuatro más cuatro es ocho. Entonces, ¿cuánto va a valer mi WX? Doscientos. Doscientos, ¿no? Perfecto. Doscientos. Listo. Ya tengo otro punto donde reemplazar en mi ecuación general. Acabo de tener entonces doscientos es igual a qué? A por X al cuadrado, pero X es ocho. Más B por X, pero X es ocho. Más doscientos. Listo. De aquí, ¿qué se me puede ir? Este doscientos con este doscientos se me va. Y nuevamente he hallado otra ecuación que me va a ayudar a resolver. ¿Cuánto es ocho al cuadrado? Ocho por ocho, sesenta y cuatro, ¿no? Sesenta y cuatro A más ocho B es igual a cero. Listo. Se me ha formado un sistemita de ecuaciones para hallar A y B. ¿Cuántito será eso? ¿Se puede o yo hago? A me sale menos treinta y siete coma cinco y B es trescientos. Me sirve, me sirve, me sirve. ¿Cuánto vale A? Menos. Menos treinta y siete coma cinco. Y B. Trescientos. 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 Listo, ya tengo mis constantes A y B y C. ¿Lo ve? Entonces, entonces ya tengo mis constantes. Reemplazaré en mi en mi función. B doble X, entonces, ¿cuánto había sido? Menos treinta y siete coma cinco X cuadrado más B contra B. Trescientos, ¿no? Trescientos X más C, que era doscientos. Esta es la ecuación de la parábola. ¿Ya? Entonces, para integrar o para hallar la fuerza resultante cuando teníamos una función, necesitamos, necesitamos nosotros necesariamente conocer esa función. ¿Ya? Entonces, ya conozco la función de esta parábola. Entonces, lo único que tengo que hacer es introducir a mi formulita y listo. Ya está todo hecho. Integrar. Ya tengo B doble X. ¿Será eso cierto? ¿Será esto lo correcto? ¿Qué dicen? ¿Será o no será? Si tienen dudas, si tienen dudas de si es o no su función, se grafican, pues hay aplicaciones para graficar y se grafican esta función y si les sale algo parecido en estos límites de cero a cuatro y que tengan los mismos puntitos, vale, ¿no ve? Han hecho bien. Ya, si quieren lo comprobamos y no, ¿no? Entonces, ¿cómo hay mi fuerza resultante? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es la integral de diferencial del área. Ya, es la integral de B doble X diferencial de X. Esito nomás es, ¿no ve? Tengo B doble X, lo acabo de leer. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Vale? Mi fuerza resultante va a ser igual a que a la integral de B doble X menos 37,5 X al cuadrado más 300 más 200 todo esto diferencial de X. Y listo, mis límites. Mis límites van a tener siempre cuidado porque todo, no va a ser toda mi función a ver que lo voy a integrar. Hay límites. ¿Desde dónde va a ser? ¿Dónde comienza mi función? La que quiero, la que necesito. ¿De 0 a 4? De 0 a 4, perfecto. Desde 0 hasta 4. Listo. Intégrenmelo, ¿cuánto es mi fuerza resultante? Toda la calculadora, ¿no ve? No estamos para perder tiempo integrando como cálculo 1. 2.400. 2.400. ¿Eso está bien? Ni otro. Listo. Ya tengo mi fuerza resultante. Ahora me está pidiendo dónde está ubicada esta fuerza resultante. Tengo que hallar x. ¿X es igual a qué? X es igual a a la integral de x eh bueno, de doble x, ¿no? Ah, no, perdón. Sí, x por x diferencial de x todo esto sobre integral de de doble x diferencial de x. ¿Verdad? Es eso. Entonces, ¿qué va a ser igual? Lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazar, reemplazar. Ya, otra forma de que el ING le gusta es esto. CR es igual a FR, ¿no? De forma vectorial. Es lo mismo que estábamos haciendo antes para hallar x que hacíamos el momento sobre la fuerza. Es lo que hacíamos en los primeros ejercicios que hemos hecho. Ya, es otra forma de representarlo que es el momento resultante sobre la fuerza resultante. Ya, pero esto es en módulos, ¿no? Modulitos, modulitos. Ya. Lo empezaré. x entonces va a ser igual a qué? Acá, integral de x. Tengo que multiplicar x a mi función, ¿no ve? Mi función va a doble x. Entonces lo multiplicaré directo. Menos 37,5 x al cubo más 300 x al cuadrado más 200 x. Todo esto diferencial de x sobre la integral de todo esto, ¿no ve? Pero eso acaso ya no lo hemos hallado. Lo hemos hallado antes, ¿no ve? ¿Qué es? 2,400. Listo. ¿Cuánto es mi primera integral? Lo de arriba. Me faltan los límites. Los límites ¿desde dónde hasta dónde van? Nuevamente. Desde cero hasta cuatro. Los límites no van a cambiar. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿El resultado final? Dígame la integral de arriba. La integral de arriba. ¿Cuántas? 5,600. 5,600. Listo. Sobre 2,400. Entonces, ¿cuánto había valido x? 2,333. 3,333. 2,333. ¿3? Sí. Ya. Listo. Esto está en metros, ¿no? Metros. Listo. Yo he ubicado dónde está aplicado esta fuerza de x. Entonces, si ustedes quieren, se dibujan la viga medido desde el punto A. Tengo mi fuerza resultante esta fr y tengo la distancia, ¿no? x. Listo. Para mi respuesta final, entonces, fr, ¿cuánto es? 2,40 kilonewtons y x es igual a 2,33 metros. Listo. Mi respuesta. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Pregunta, duda? Ah, si le puedes subir más arriba, por favor. Ya, gracias. Ahí se quedó una fotito y ahorita la voy a bajar. nada más. Abajo. Listo ahí. ¿Alguna pregunta, si en los ejercicios del 1 y el 2 como has hecho hoy día, yo he trabajado de forma escalar y así lo puedo subir a la tarea que usted suba de la que presenta los ejercicios o quiere de manera virtual como usted lo ha hecho? Como ustedes quieran. Yo no me hago problema al INGE tampoco, pero tiene que estar bien resuelto, ¿no? ¿Puedo mostrar la parte superior una vez más? Ya. Ahora, si no me creen que es esta función, grafíquenlo ya. Hay varias aplicaciones para graficar y se grafican en su función. Si les salgo algo parecido entre estos puntos 0 a 4. ¿Estamos bien, Ya, haremos otro. No tienen más preguntas de esto, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Ah, sí, los otros ejercicios para avanzar. Perdón, perdón, no te he escuchado. Los otros ejercicios, es que no les acabo. Ya, eso al final lo voy a mostrar ya todos los ejercicios. Avanzaremos. ¿Verdad? 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 ¿Cuántito es? ¿Cuántito será? ¿Cuántito será? Está en newtons, newtons, ¿no? Newtons. Creo que no he grabado media clase, muchachos. Listo. Tengo esto, allí haré dónde está x. Ahora, fíjense, ¿por qué me da menos? ¿Por qué las fuerzas están apuntando hacia arriba? Hacia arriba, ¿no ve? Esta convención, fíjense, nuestras cargas distribuidas, ¿dónde generalmente apuntaban? Hacia abajo, ¿no ve? Hacia abajo, y esto lo asumíamos positivo. ¿Ya? Ahora, fíjense mis cargas, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia arriba, ¿no ve? Entonces, cuando apunta hacia arriba, eso es negativo. ¿Y dónde lo corregimos eso? En la integral. ¿Ya? Entonces, aquí, hay que multiplicarlo por un negativo. O afuera lo sacaría, negativo. ¿Por qué? Justamente por esto. En su práctica, creo que está un asigno, hacia arriba. Entonces, para corregir el asigno, directamente en la integral le metemos, negativo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? X va a ser igual a al integral, al integral de, directamente la haré. 300 lo sacaré, ¿no? Ya. Integral de 300, raíz de 1 menos 0, 0,04 x cuadrado y todo esto por x. No se olviden, diferencial de x. Sobre la integral de, directamente, ¿no? Ya tenemos eso, 1178. Ahora, si quieren conservar el signo, directamente lo conservan y no corrigen nada, ¿no ve? Ahora, si no lo quieren, si lo quieren conservar positivo, a este le tienen que corregir el signo negativo. Listo, mis límites no cambian desde 0 hasta 5. ¿Cuántos? 2500. 2500 sobre 1178. ¿Cuánto es aquí? 2,122. 2,122 metros. Listo. Ya tengo mi x, donde actúa la fuerza. Acá, acá sí te la haré, fuerza resultante, entonces, ¿se igual a qué? A ver, respuesta era, Otra respuesta. Respuesta, fuerza resultante, ¿se igual a cuánto? 1,171, 1,18, ¿no? Newtons. Y x, vale, 2,12 metros. Listo. ¿Qué está final? Kilo Newtons son, la fuerza resultante. ¿Kilo Newtons son? No, por el redondeo. Ah, cierto, 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 me estoy olvidando el kilo. Cierto, cierto. Kilo. Listo. Listo, cierto, nomás es, han visto que es fácil, integral nomás, integrar la función. Entonces, esos dos metros tampoco lo tomamos en cuenta, ¿no? Bueno, esos dos metros me decía, es que este problema lo he cortado porque me decía hallar las reacciones, no sé en qué punto, pero eso todavía no estamos viendo, lo vamos a ver en el segundo parcial. Hasta ahorita no estamos concentrando en las reacciones, ¿ya? y me decía que el peso actúa en dos metros y por eso le he quitado. Pero ese dos metros nada que ver. Ya listo, gracias. Esta ala tenía un pesito, W, me tenía que guiar la reacción en este punto, R, algo así me decía. Pero como todavía no estamos en ese tema de reacciones, le he quitado esa parte, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda de esto? Sí, en el enunciado, ¿por qué dice entre W, Newton, kilómetro? Porque es así. La carga, fíjate, la unidad de carga es, todos eran así. mira, kilonewton metro, allá, en el otro, ¿cuál era? En la parabolita, en la parábola. ¿Cuánto es? Newton metro. Ay, ya. Esto seguramente va a ser Newton metro. Es unidad de intensidad de carga, ¿no? Ya. Eso es, por eso tiene esas unidades, porque es intensidad de carga. Ya muchachos, ¿tienen alguna pregunta o duda de esto? Ah, sí, en un ejercicio del ingeniero tiene tres de esas, de esas, ¿cómo se llama? Cargas, pero nos da directamente la función, pero nos da tres diferentes fuerzas de Newton metro.